Bueno, pues vamos a enfrascarnos en una locura de sábado, que será leer la amortajada de María Luisa Bombal, hasta que me gane el sueño, porque hoy anduve 50 kilómetros de bicicleta y acabo de comer abundantes carbohidratos y tengo un poco de sueño. La amortajada de María Luisa Bombal Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos, o un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos sirios, cuantos la velaban se inclinaron, entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados, se inclinaban, sin saber que ella los veía, porque ella veía, sentía. Y es así como se ve inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho revestido ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego, que se guardan siempre bajo llave, y se ve envuelta en aquel batón de raso blanco que solía volverla tan grácil. Levemente cruzadas sobre el pecho, y oprimiendo un crucifijo, vislumbra sus manos, sus manos que han adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. Ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo, que durante su enfermedad se iba volviendo, minuto por minuto, más húmeda y más espesada. Consiguieron al fin desenmarañarla, alizarla, dividirla sobre la frente. Han descuidado, es cierto, recogerla. Pero ella no ignora que la masa sombría de una cabellera desplegada presta a toda mujer extendida y durmiendo un seño de misterio, un perturbador encanto. Y de golpe se siente sin una sola arruga, pálida y bella como nunca. La invade una inmensa alegría, que pueden admirarla así, los que ya no la recordaban sino devorada por fútiles inquietudes, marchita por algunas penas y el aire cortante de la hacienda. Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos. Está su hija, aquella muchacha dorada y elástica, orgullosa de sus veinte años, que sonreía burlona cuando su madre pretendía, mientras le enseñaba viejos retratos, que también ella había sido elegante y graciosa. Están sus hijos, que parecían no querer reconocerle ya ningún derecho a vivir. Sus hijos, a quienes impacientaban sus caprichos, a quienes avergonzaba sorprenderla corriendo por el jardín asoleado. Sus hijos ariscos al menor cumplido, aunque secretamente halagados cuando sus jóvenes camaradas fingían tomarla por una hermana mayor. Está Zoila, que la vio nacer y a quien le entregó su madre, desde ese momento para que la criara. Zoila, que le acunaba la pena en los brazos cuando su madre lista para subir al coche de viaje a la ciudad, desprendíasela enérgicamente de las polleras a las que ella se aferraba llorando. Zoila, antigua confidenta en los días malos, dulce y discreta olvidada en los de la felicidad. Allí está Canosa, pero todavía enjuta y sin edad discernible, como si la gota de sangre araucana que corriera por sus venas hubiera tenido el don de petrificar su altivo perfil. Están algunos amigos, viejos amigos que parecían haber olvidado que un día fue esbelta y feliz. Saboreando su pueril vanidad, largamente permanece rígida, sumisa a todas las miradas, como desnuda a fuerza de irresistencia. El murmullo de la lluvia sobre los bosques y sobre la casa la mueve muy pronto a entregarse cuerpo y alma a esa sensación de bienestar y melancolía en que siempre la abismó el suspirar del agua en las interminables noches del otoño. La lluvia cae fina, obstinada, tranquila, y ella la escucha caer, caer sobre los techos, caer hasta doblar los quitasoles de los pinos y los anchos brazos de los cedros azules, caer, caer hasta anegar los tréboles y borrar los senderos, caer. Escampa y ella escucha nítido el bemol de lata enmohecida que rítmicamente el viento arranca al molino. Y cada golpe de aspa viene a tocar una fibra especial dentro de su pecho amortajado. Con recogimiento, siente vibrar en su interior una nota sonora y grave que ignoraba hasta ese día guardar en sí. Luego llueve nuevamente y la lluvia cae, obstinada, tranquila, y ella la escucha caer, caer y resbalar como lágrimas por los vidrios de las ventanas, caer y agrandar hasta el horizonte las lagunas, caer, caer sobre su corazón y empaparlo, deshacerlo de languidez y tristeza. Escampa y la rueda del molino vuelve a girar pesada y regular, pero ya no encuentra en ella la cuerda que repita su monótono acorde. El sonido se despeña ahora, sordamente, desde muy alto, como algo tremendo que la envuelve y la abruma. Cada golpe de aspa se le antoja el tic-tac de un reloj gigante, marcando el tiempo bajo las nubes y sobre los campos. No recuerda haber gozado, haber agotado nunca, así, una emoción. Tantos seres, tantas preocupaciones y pequeños estorbos físicos se interponían siempre entre ella y el secreto de una noche. Ahora, en cambio, no le aturban ningún pensamiento inoportuno. Han trazado un círculo de silencio a su alrededor y se ha detenido el latir de esa invisible arteria que le golpeaba con frecuencia tan rudamente la sien. A la madrugada cesa la lluvia. Un trazo de luz recorta el marco de las ventanas. En los altos candelabros, la llama de los velones se abisma a trémula en un coágulo de cera. Alguien duerme, la cabeza desmayada sobre el hombro y cuelgan inmóviles los dirigentes rosarios. No obstante, allá lejos, muy lejos, asciende un cadencioso rumor. Solo ella lo percibe y adivina el restallar de cascos de caballos. El restallar de ocho cascos de caballo que vienen sonando. Que suenan, ya esponjosos y leves, ya reacios y próximos, de repente desiguales, apagados, como si los dispersara el viento. Que se aparejan, siguen avanzando, no dejan de avanzar y, sin embargo, que se diría, no van a llegar jamás. Un estrépito de ruedas cubre por fin el galope de los caballos. Recién entonces despiertan todos, todos se agitan a la vez. Ella los oye al extremo de la casa, descorrer el complicado cerrojo y las dos barras de la puerta de entrada. Los observa, enseguida, ordenar el cuarto, acercarse al lecho, reemplazar los sirios consumidos, ahuyentar de su frente una mariposa de noche. Es él. Él. Allí está de pie y mirándola. Su presencia anula de golpe los largos años baldíos, las horas, los días que el destino interpuso entre ellos dos. Lento, oscuro, tenaz. Te recuerdo. Te recuerdo, adolescente. Recuerdo tu pupila clara, tu tez de rubio curtida por el sol de la hacienda, tu cuerpo entonces afilado y nervioso. Sobre tus cinco hermanas, sobre Alicia, sobre mí, a quienes considerabas primas. No lo éramos, pero nuestros fundos lindaban y en nuestra vez llamábamos tíos a tus padres. Reinabas por el terror. Te veo correr tras nuestras piernas desnudas para fustigarlas con tu látigo. Te juro que te odiábamos de corazón cuando soltabas nuestros pájaros o suspendías de los cabellos nuestras muñecas a las altas ramas del plátano. Una de tus bromas favoritas era dispararnos al oído un salvaje uh-uh en el momento más inesperado. No te conmovían nuestros ataques de nervios, nuestros llantos. Nunca te cansaste de sorprendernos para colarnos por la espalda cuando bicho extraño recogías en el bosque. Eras un espantoso verdugo y, sin embargo, ejercías sobre nosotras una especie de fascinación. Creo que te admirábamos. De noche nos atraías y nos aterrabas con la historia de un caballero, entre sabio y notario, todo vestido de negro, que vivía oculto en la buhardilla. Era algo así como el gobernador de cuanto nos era hostil en el bosque. Tenía los bolsillos llenos de murciélagos y mandaba a las arañas peludas, a los cien pies y a las cuncunas. Era él quien infundía vida a ciertas ramas secas que al tocarlas se agitaban frenéticas, convertidas en aquellos terroríficos caballos del diablo. Él quien por la noche empezaba a encender los ojos de los búhos, quien ordenaba salir a las ratas y ratones. Dicho personaje llevaba, por lo demás, una contaduría especial, el senso exacto de los súbditos de su asqueroso dominio, y en su registro, hecho de papel de ortigas, escribía con una cola de lagartija untada en la tinta de los pantanos que chupan. Durante varios años no pudimos casi dormir, temerosas de su siniestra visita. La época de la ciega nos procuraba días de gozo, días que nos pasábamos jugando a escalar las enormes montañas de heno, acumuladas tras la era y saltando de una a otra, inconscientes de todo peligro y como borrachas de sol. Fue en uno de aquellos locos mediodías, cuando desde la cumbre de un as, mi hermana me precipitó a traición sobre una carreta desbordante de gavillas, donde tú venías recostado. Me miraba ya a los peores, perdón, me resignaba ya a los peores malos tratos o a las más crueles burlas, según tu capricho del momento, cuando reparé que dormías. Dormías y yo, coraje inaudito, me extendía en la paja a tu lado, mientras guiados por el peón Aníbal, los bueyes proseguían lentos un itinerario para mí desconocido. Muy pronto quedó atrás el jadeo desgarrado de la trilladora. Muy pronto el chillido estridente de las cigarras cubrió el rechinar de las pesadas ruedas de nuestro vehículo. Apegada a tu cadera, contenía la respiración tratando de aligerarte mi presencia. Dormías y yo te miraba presa de una intensa emoción, dudando casi de lo que veía en mis ojos. Nuestro cruel tirano yacía indefenso a mi lado. Aniñado, desarmado por el sueño, me pareciste de golpe infinitamente frágil. La verdad es que no acudió a mí una sola idea de venganza. Tú te revolviste suspirando, y entre la paja uno de tus pies desnudos vino a enredarse con los míos. Y yo no supe cómo el abandono de aquel gesto pudo despertar tanta ternura en mí, ni por qué me fue tan dulce el tibio contacto de tu piel. Un ancho corredor, abierto, circundaba tu casa. Fue allí donde emprendiste cierta tarde un juego realmente original. Mientras dos peones hurgaban con largas cañas las vigas del techo, tú acribillabas a balazos los murciélagos obligados a dejar sus escondrijos. Recuerdo el absurdo desmayo de tía Isabel. Todavía oigo los gritos de la cocinera, y me duele la intervención de tu padre. Una breve orden suya dispersó tus esbirros. Te obligó a hacerle instantáneamente entrega de la escopeta, mientras con esos ojos estrechos, claros y fríos, tan parecidos a los tuyos, te miraba de hito en hito. Enseguida levantó la fusta que llevaba siempre consigo, y te atravesó la cara. Una, dos, tres veces. Frente a él, aturdido por lo imprevisto del castigo, tú permaneciste primero inmóvil. Luego enrojeciste de golpe y llevándote los puños a la boca, temblaste de pies a cabeza. —¡Fuera! —murmuró sordamente entre dientes tu padre. Y como si aquella interjección colmara la medida, recién entonces desataste tu rabia en un alarido. Un alarido desgarrador, atroz, que sostenías, que prolongabas mientras corrías a esconderte en el bosque. No reapareciste a la hora del almuerzo. —Tiene vergüenza —nos decíamos las niñas entre impresionadas y perversamente satisfechas. Y Alicia y yo debimos marcharnos cargando con el despecho de no haber podido presenciar tu vuelta. A la mañana siguiente, como acudiéramos ansiosas de noticias, nos encontramos con que no habías regresado en toda la noche. Se ha perdido intencionalmente en la montaña o se ha tirado al río. —¡No, conozco a mi hijo! —sollozaba tía Isabel. —¡Basta! —bociferaba su marido. —¡Quiere molestarnos y eso es todo! —Yo también lo conozco. Nadie almorzó aquel día. El administrador, el campero, todos los hombres recorrían el fundo, los fundos vecinos. —Puede que haya trepado la carreta de algún peón y se encuentre en el pueblo —se decían. A nosotras y a la servidumbre, que el acontecimiento liberaba de las tareas habituales, se nos antojaba a cada rato oír llegar un coche, el trote de muchos caballos. En nuestra imaginación a cada rato te traían, ya sea amarrado como un criminal, ya sea tendido en angarillas, desnudo y blanco, ahogado. Mientras tanto, a lo lejos, la campana de alarma del aserradero desgajaba constantemente un repetir de golpes precipitados y secos. —Atardecía cuando irrumpiste en el comedor. Yo me hallaba sola, reclinada en el diván, aquel horrible diván de cuero oscuro que cojeaba, ¿recuerdas? Traías el torso semidesnudo, los caballos revueltos y los pómulos encendidos por dos chapas rojizas. —¡Agua! —ordenaste. Yo no atiné sino a mirarte aterrorizada. —Entonces, desdeñoso, fuiste al aparador y groseramente empinaste la jarra de vidrio sin buscar tan siquiera un vaso. Me rimé a ti. Todo tu cuerpo despedía calor. Era una brasa. Guiada por un singular deseo, acerqué a tu brazo la extremidad de mis dedos, siempre helados. Tú dejaste súbitamente de beber y, haciendo mis dos manos, me obligaste a aplastarlas contra tu pecho. Tu carne quemaba. Recuerdo un intervalo durante el cual percibí el zumbido de una abeja perdida en el techo del cuarto. Un ruido de pasos te movió a deshacirte de mí, tan violentamente que tambaleamos. Veo aún tus manos crispadas sobre la jarra de agua que te habías apresurado a recoger. Después. Años después fue entre nosotros el gesto dulce y terrible cuya nostalgia suele encadenar para siempre. Fue un otoño en que sin tregua casi llovía. Una tarde, el velo plomo que encubría el cielo se desgarró en jirones y de norte a sur corrieron lívidos fulgores. Recuerdo. Me encontraba al pie de la escalinata sacudiendo las ramas, cuajadas de gotas de un abeto. Apenas se alcancé a oír el chapaleo de los cascos de un caballo cuando me sentí asida por el talle, arrebatada del suelo. Eras tú, Ricardo. Acababas de llegar. El verano entero lo habías pasado preparando exámenes en la ciudad y me había sorprendido y alzado en la delantera de tu silla. El alazán tascó el freno, se revolvió enardecido y yo sentí de golpe en la cintura la presión de un brazo fuerte, de un brazo desconocido. El animal echó a andar. Un inesperado bienestar me invadió que no supe si atribuir al acompasado vaivén que me echaba contra ti o a la presión de ese brazo que seguía enlazándome firmemente. El viento retorcía los árboles. Golpeaba con saña la piel del caballo. Y nosotros luchábamos contra el viento. Avanzábamos contra el viento. Volqué la frente para mirarte. Tu cabeza se recortaba extrañamente sobre un fondo de cielo donde grandes nubes galopaban, también como enloquecidas. Noté que tus cabellos y tus pestañas se habían oscurecido. Parecías el hermano mayor del Ricardo que nos había dejado el año antes. El viento. Mis trenzas aleteaban desechas. Se te enroscaban el cuello. Enos de pronto sumidos en la penumbra y el silencio. El silencio y la penumbra eternos de la selva. El caballo acortó el paso. Con precaución y sin ruido salvaba obstáculos. Rosales erizados, árboles caídos cuyos troncos mojados corroía el musgo. Ollaba lechos de pálidas violetas inodoras y hongos esponjosos que exhalaban al partirse una venenosa fragancia. Pero yo solo estaba atenta a ese abrazo tuyo que me aprisionaba sin desmayo. Hubieras podido llevarme hasta lo más profundo del bosque y hasta esa caverna que inventaste para atemorizarnos, esa caverna oscura en que dormía replegado el monstruoso mugido que oíamos venir y alejarse en las largas noches de tempestad. Hubieras podido. Yo no habría tenido miedo mientras me sostuviera ese abrazo. Chasquidos misteriosos, como de alas asustadas, restallaban a nuestro paso entre el follaje. Del fondo de una hondonada subía un apacible murmullo. Bajamos, orillamos un estrecho afluente semioculto por los helechos. De pronto, a nuestras espaldas, un suave crujir de ramas y el golpe discreto de un cuerpo sobre las aguas. Volvimos la cabeza. Era un ciervo que huía. Lenguas de humo azul brotaron de la hojarasca. La noche próxima nos intimaba a desandar camino. Emprendimos lentamente el regreso. ¡Ah, qué absurda tentación se apoderaba de mí! ¡Qué ganas de suspirar, de implorar, de besar! Te miré. Tu rostro era el de siempre. Taciturno permanecía ajeno a tu enérgico abrazo. Mi mejilla fue a estrellarse contra tu pecho. Y no era hacia el hermano, el compañero, a quien tendía este impulso. Era hacia aquel hombre fuerte y dulce que temblaba en tu brazo. El viento de los potreros se nos vino encima de nuevo. Y nosotros luchamos contra él. Avanzamos contra él. Mis trenzas aletearon desechas. Se te enroscaron al cuello. Segundos más tarde, mientras me sujetabas por la cintura para ayudarme a bajar del caballo, comprendí que desde el momento en que me echaste el brazo al talle, me asaltó el temor que ahora sentía, el temor de que dejara de oprimirme tu abrazo. Y entonces, ¿recuerdas? Me aferré desesperadamente a ti murmurando, ven, gimiendo, no me dejes. Y las palabras, siempre y nunca. Esa noche me entregué a ti, nada más que por ciñen... que, perdón, que por sentirte ciñéndome la cintura. Durante tres vacaciones fui tuya. Tú me llamas fría porque nunca lograste que compartiera tu frenesí, porque me colmaba el olor a oscuro clavel silvestre de tu beso. Aquel brusco, aquel cobarde abandono tuyo, respondió a una orden perentoria de tus padres o a alguna rebeldía de tu impetuoso carácter. No sé, nunca lo supe. Solo sé que la edad que siguió a ese abandono fue la más desordenada y trágica de mi vida. Oh, la tortura del primer amor, de la primera desilusión. Cuando se lucha con el pasado, en lugar de olvidarlo. Así persistía yo antes, antes de entender mi pecho blando, a los mismos recuerdos, a las mismas iras, a los mismos duelos. Recuerdo el enorme revólver que hurté y que guardaba oculto en mi armario, con la boca del caño hundida en un diminuto zapato de raso. Una tarde de invierno gané el bosque. La hojarasca se apretaba al suelo, podrida. El follaje colgaba mojado y muerto, como de trapo. Muy lejos de las casas me detuve al fin. Saqué el arma de la manga de mi abrigo. La palpé recelosa, como a una pequeña bestia aturdida que puede retorcerse y morder. Con infinitas precauciones, me la apoyé contra la siel, contra el corazón. Luego, bruscamente, disparé contra un árbol. Fue un chasquido, un insignificante chasquido, como el que descarga una sábana azotada por el viento. Pero, ¡oh! Ricardo, allá en el tronco del árbol quedó un horrendo boquete disparejo y negro de pólvora. Mi pecho desgarrado así, mi carne, mis venas dispersas. ¡Ay, no! Nunca tendría ese valor. Extenuada me tendí largo a largo. Gemí. Golpeé el suelo con los puños cerrados. ¡Ay, no! Nunca tendría ese valor. Y, sin embargo, quería morir. Quería morir, te lo juro. ¿Qué día fue? No logro precisar el momento en que empezó esa dulce fatiga. Imaginé al principio que la primavera se complacía, así en languidecerme. Una primavera todavía oculta bajo el suelo invernal, pero que respiraba a ratos, mojada y olorosa, por los poros entrecerrados de la tierra. Recuerdo. Me sentía floja, sin deseos, el cuerpo y el espíritu indiferentes, como saciados de pasión y dolor. Suponiéndolo a una tregua, me abandoné a ese inesperado sosiego. No apretaría mañana con más inquina el tormento. Dejé de agitarme, de andar. De aquella languidez, aquel sopor, iban creciendo, envolviéndome solapadamente día a día. Cierta mañana, al abrir las celosías de mi cuarto, reparé que un millar de minúsculos brotes, no más grandes que una cabeza de alfiler, apuntaban a la extremidad de todas las cenicientas ramas del jardín. A mi espalda, Soyla plegaba los tules del mosquetero, invitándome a beber el vaso de leche cotidiano. Pensativa y sin contestar, yo continuaba asomada al milagro. Era curioso. También mis dos pequeños senos prendían. Parecían desear florecer con la primavera. Y de pronto fue como si alguien me lo hubiera soplado al oído. Estoy, ¡ah! Suspiré, llevándome las manos al pecho, ruborizada hasta la raíz de los cabellos. Durante muchos días viví aturdida por la felicidad. Me habías marcado para siempre. Aunque la repudiaras, seguías poseyendo mi carne humillada, acariciándola con tus manos ausentes, modificándola. Ni un momento pensé en las consecuencias de todo aquello. No pensaba sino en gozar de esa presencia tuya en mis entrañas. Y escuchaba tu beso. Lo dejaba crecer dentro de mí. Entrada ya la primavera, hice colgar mi hamaca entre dos avellanos. Permanecía recostada horas enteras. Ignoraba por qué razón el paisaje, las cosas. Todo se me volvía motivo de distracción. Gocé plácidamente sensual. La masa oscura y ondulante de la selva inmovilizada en el horizonte, como una ola monstruosa, lista para precipitarse. El vuelo de las palomas, cuyo ir y venir rayaba de sombras fugaces el libro abierto sobre mis rodillas. El canto intermitente del aserradero, esa nota aguda, sostenida y dulce, igual al zumbido de un colmenar que hendía el aire hasta las casas cuando la tarde era muy límpida. Deseos absurdos y frívolos me asediaban de golpe, sin razón, y tan furiosamente que se trocaban en angustiosa necesidad. Primero quise para mi desayuno un racimo de uvas rosadas. Imaginaba la hilera apretada de granos, la pulpa cristalina. Bien pronto, como se me convenciera de que era un deseo imposible de satisfacer, no teníamos parrón ni viña y el pueblo quedaba dos días del fondo, se me antojaron fresas. No me gustaban, sin embargo, las que el jardinero recogía para mí en el bosque. Yo las quería heladas, muy heladas, rojas, muy rojas, y que supieran también un poco a frambuesa. ¿Dónde había comido yo fresas así? La niña salió entonces al jardín y se puso a barrer la nieve. Poco a poco la escoba empezó a descubrir una gran cantidad de fresas perfumadas y maduras que gozosa llevó a la madrastra. ¡Esas! ¡Esas eran las fresas que yo quería! ¡Las fresas mágicas del cuento! Un capricho se tragaba al otro. He aquí que suspiraba por tejer con lana amarilla, que ansiaba un campo de mirasoles para mirar los horas enteras. ¡Oh, hundir la mirada en algo amarillo! Así vivía, golosa de olores, de color, de sabores, cuando la voz de cierta inquietud me despertaba importuna. ¿Si lo llegas a ver tu padre? Procurando tranquilizarme le respondía. Mañana, mañana buscaré esas hierbas que, o tal vez consulte a la mujer que vive en la barranca. Debes tomar una decisión antes de que tu estado se vuelva irremediable. ¡Pah! Mañana, mañana. Recuerdo. Me sentía como protegida por una red de pereza, de indiferencia, invulnerable, tranquila para todo lo que no fuera los pequeños hechos cotidianos, el subsistir, el dormir, el comer. Mañana, 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 decía. Y en esto llegó el verano. La primera semana de verano me llenó de una congoja inexplicable que crecía junto con la luna. En la séptima noche, incapaz de conciliar el sueño, me levanté, bajé al salón, abrí la puerta que daba al jardín. Los cipreses se recortaban inmóviles sobre un cielo azul. El estanque era una lámina de metal azul. La casa alargaba una sombra aterciopelada y azul. Quietos, los bosques se enmudecían como petrificados bajo el hechizo de la noche, de esa noche azul de plenilunio. Largo rato permanecí de pie en el umbral de la puerta sin atreverme a entrar en aquel mundo nuevo, irreconocible, en aquel mundo que parecía un mundo sumergido. Súbitamente, de uno de los torreones de la casa, creció y empezó a flotar un estrecho sendal de plumas. Era una bandada de lechuzas blancas. Volaban. Su vuelo era blando y pesado, silencioso como la noche. Y aquello era tan armonioso que de golpe estallé en lágrimas. Después, me sentí liviana de toda pena. Fue como si la angustia que me torturaba hubiera andado tanteando en mí hasta escaparse por el camino de las lágrimas. Aquella angustia, sin embargo, la sentí de nuevo posada sobre mi corazón a la mañana siguiente. Minuto por minuto su peso aumentaba. Me oprimía. Y he aquí que tras muchas horas de lucha tomó, para evadirse, el mismo camino de la víspera, y se fue nuevamente sin que me revelara su secreta razón de ser. Idéntica cosa me sucedió el día después y al otro día. Desde entonces vivía a la espera de las lágrimas. Las aguardaba como se aguarda la tormenta en los días más ardorosos del estío. Y una palabra áspera, una mirada demasiado dulce, me abría en la esclusa del llanto. Así vivía, confinada en mi mundo físico. El verano declinaba. Tormentas jaspeadas de azulosos relámpagos solían estallar de golpe, remedando los últimos sobresaltos de un fuego de artificio. Una tarde, al aventurarme por el camino que lleva a tu fundo, mi corazón empezó a latir, a latir, a aspirar e impeler violentamente la sangre contra las paredes de mi cuerpo. Una fuerza desconocida atraía mis pasos desde el horizonte, desde allí donde el cielo negro y denso se esclarecía acuchillado por descargas eléctricas, alucinantes señales lanzadas a mi encuentro. ¡Ven! 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 Parecía gritarme, frenética, la tormenta. ¡Ven! Murmuraba luego, más bajo y pálido. A medida que avanzaba me estimulaba un dulce y creciente calor, y seguía avanzando, solamente para sentirme más llena de vida. Corriendo casi, descendía el sendero que baja a la hondonada donde las casas se aplastan agobiadas por la madricelva, mientras los perros subían, ladrando, a buscarme. Recuerdo que me eché extenuada sobre la silla de paja que la mujer del mayordomo me ofreció en la cocina. La pobre hablaba a borbotones. ¡Qué tiempo! ¡Qué humedad! Don Ricardo llegó esta tarde, está descansando. Ha pedido que no lo despierten hasta la hora de la comida. Tal vez sea mejor que la señorita se vuelva a su fundo antes de que descargue el aguacero. Yo sorbía el mate e inclinaba dócilmente la cabeza. Don Ricardo llegó esta tarde. Tan ligados nos hallábamos el uno al otro que mis sentidos me habían anunciado tu venida. No te molesté, no. Conocí a tus agresivos despertares. Me volví precipitadamente bajo las primeras gotas de lluvia. Pero a medida que te dejaba atrás, durmiendo, a medio vestir, en un cuarto con olor a encerrado, sentía disminuir la dulce fiebre que me golpeaba la silla. Tenía las manos yertas. Te tiraba de frío cuando me senté a la mesa frente a mi padre enardecido. Estaba escrito que me retrasaría siempre. Tres veces había sonado el gong. Xelicia y yo no hacíamos más que flojear. Mis hermanos y él trabajaban a la par de los peones. Necesitaban comer a sus horas. Ah, si nuestra madre viviera. El día siguiente me lo pasé esperándote porque tuve la ingenuidad de pensar que volvías por mí. Caí a la tarde y estaba recostada en la hamaca cuando sentí el latido avisador. Me incorporé, eché a andar y nuevamente empujó en mí ese florecimiento de vida. Y era detenerme y detenerse. También estacionarse en mí esa alegría física. Y aletear otra vez con ímpetu, no bien apuraba el paso. Y así fue como mi corazón, mi corazón de carne, me guió hasta la tranquera que abre al norte. Allá lejos, a la extremidad de una llanura de tréboles, bajo un cielo vasto sangriento de arrebol, casi contra el disco del sol poniente, divisé la silueta de un jinete arriando una tropilla de caballos. Eras tú. Te reconocí de inmediato. Apoyada contra el alambrado, pude seguirte con la mirada durante el espacio de un suspiro. Porque de golpe y junto con el sol, desapareciste en el horizonte. Esa misma noche, mucho antes del amanecer, soñaba. Un corredor interminable por donde tú y yo huíamos estrechamente enlazados. El rayo nos perseguía. Multeaba uno a uno los álamos, inverosímiles columnas que sostenían la bóveda de piedra, y la bóveda se hacía constantemente añicos detrás, sin lograr envolvernos en su caída. Un estampido me arrojó fuera del lecho. Con los miembros temblorosos, me hallé despierta en medio del cuarto. Oí entonces, por fin, el aullar sostenido, el enorme clamor de un viento iracundo. Temblaban las celosías, crepitaban las puertas, me azotaba el revuelo de invisibles cortinados. Me sentía como arrebatada, perdida en el centro mismo de una tromba monstruosa que pujase por desarraigar la casa de sus cimientos y llevársela uncida a su carrera. ¡Soyla! Grité, pero el fragor del vendaval desmenuzó mi voz. Hasta mis pensamientos parecían balancearse, pequeños, oscilantes, como la llama de una vela. Quería. ¿Qué? Todavía lo ignoro. Corrí hacia la puerta y la abrí. Avanzaba penosamente en la oscuridad con los brazos extendidos, igual que las sonámbulas cuando el suelo se hundió bajo mis pies en un vacío insólito. Soyla vino a recogerme al pie de la escalera. El resto de la noche se lo pasó enjuagando, muda y llorosa, el río de sangre en que se disgregaba esta carne tuya mezclada a la mía. A la mañana siguiente me llaba otra vez tendida en la veranda con mis impávidos ojos de niña y mis cejas ingenuamente arqueadas, tejiendo, tejiendo con furia como si en ello me fuera la vida. El brusco, el cobarde abandono de su amante, respondió a alguna orden perentoria o bien a una rebeldía de su impetuoso carácter. Ella no lo sabe, ni siquiera quiere, perdón, ni quiere volver a desesperarse en descifrar el enigma que tanto la había torturado en su primera juventud. La verdad es que sea por inconsciencia o por miedo, cada uno siguió un camino diferente y que toda la vida se esquivaron luego como de mutuo acuerdo. pero ahora, ahora que él está ahí de pie, silencioso y conmovido, ahora que por fin se atreve a mirarla de nuevo, frente a frente y a través del mismo risible parpadeo que le conoció de niño en sus momentos de emoción, ahora ella comprende. Comprende que en ella dormía agazapado aquel amor que presumió muerto, que aquel ser nunca le fue totalmente ajeno y era como si parte de su sangre hubiera estado alimentando siempre una entraña que ella misma ignorase llevar dentro y que esa entraña hubiera crecido así clandestinamente al margen y a la par de su vida y comprende que sin tener ella conciencia había esperado, había anhelado furiosamente este momento. ¿Era preciso morir para saber ciertas cosas? Ahora comprende también que en el corazón y en los sentidos de aquel hombre ella había hincado sus raíces, que jamás, aunque a menudo lo creyera, estuvo enteramente sola, que jamás, aunque a menudo lo pensara, fue realmente olvidada. De haberlo sabido antes, muchas noches, desvelada, no habría encendido la luz para dar vuelta a las hojas de un libro cualquiera, procurando atajar una oleada de recuerdos y no habría evitado tampoco ciertos rincones del parque, ciertas soledades, ciertas músicas, ni temido el primer soplo de ciertas primaveras demasiado cálidas. Ah, Dios mío, Dios mío, ¿es preciso morir para saber? Ay, cabrón. Vamos, vamos, ¿a dónde? Alguien, algo, la toma de la mano, le obliga a alzarse. Como si entrara de golpe en un nudo de vientos encontrados, danza en un punto fijo, ligera, igual a un copo de nieve. Vamos, ¿a dónde? Más allá. Baja, baja a la cuesta de un jardín húmedo y sombrío, percibe el murmullo de aguas escondidas y oye deshojarse helados rosales en la espesura. Y baja, rueda callejuelas de césped abajo azotada por el ala mojada de invisibles pájaros. ¿Qué fuerza es esta que la envuelve y la arrebata? Brusca y vertiginosamente se siente refluir a una superficie. Y él aquí, de nuevo, tendida boca arriba en el amplio lecho. A su cabecera el chisporroteo aceitoso de dos sirios. Recién entonces nota que una venda de gasa le sostiene el mentón y sufre la extraña impresión de no sentirla. El día quema horas, minutos, segundos. Un anciano viene a sentarse junto a ella. La mira largamente, tristemente. Le acaricia los cabellos sin miedo y dice que está bonita. Solo a la amortajada no inquieta esa agobiada tranquilidad. Conoce bien a su padre. No, ningún ataque repentino ha de fulminarlo. Él ha visto ya a tantos seres así estirados, pálidos, y embestidos de esa misma inmovilidad implacable, mientras alrededor de ellos todo suspira y se agita. Ana María, ¿te acuerdas de tu madre? Solía preguntarle a veces, casi como en secreto, cuando ella era muy niña. Y para darle gusto a cada vez, ella cerraba los ojos y concentrándose fuertemente, lograba captar un instante la imagen huidiza de otros ojos muy negros que la miraban burlones tras del tula atado a un breve sombrero. Algo así como un perfume flotaba alrededor de la tierna evocación. Claro está que me acuerdo, papá. Era linda, ¿verdad? ¿Tú la querías? Sí, la quería. ¿Y por qué la querías? Había insistido él un día. Cándidamente, ella había contestado. Porque llevaba siempre a un velito atado alrededor del sombrero y tenía tan rico olor. Los ojos de su padre se habían llenado de lágrimas y como ella se le arrimara instintivamente, él la había rechazado por primera vez. Eres una tonta, le había dicho. Luego había dejado el cuarto dando un portazo. Pero desde ese momento, toda la vida, ella sospechó que su padre también había querido a su mujer por la misma razón por la cual ella, la tonta, la había querido. Sí, la había querido por su efímero perfume, sus tules aleves y esa muerte prematura tan desconcertante como el frívolo misterio de sus ojos. Ahora levanta la mano. Traza la señal de la cruz sobre la frente de su hija. ¿No solía despedirla cada noche de idéntica manera? Más tarde, luego de haber cerrado todas sus puertas, se extenderá sobre el lecho, volverá la cara contra la pared y recién entonces se echará a sufrir y sufrirá oculto, rebelde a la menor confidencia, a cualquiera demanda de simpatía, como si su pena no estuviera al alcance de nadie. Y durante días, meses, tal vez años, seguirá cumpliendo mudo y resignado la parte de dolor que le asignara el destino. Desde el principio de la noche, sin descanso, una mujer ha estado velando, atendiendo a la muerta. Por primera vez, sin embargo, la amortajada repara en ella. Tan acostumbrada está a verla así, grave y solícita, junto a lechos de enfermos. Alicia, mi pobre hermana, eres tú, rezas. ¿Dónde creerás que estoy, rindiendo cuentas al dios terrible a quien ofreces día a día la brutalidad de tu marido, el incendio de tus aserraderos y hasta la pérdida de tu único hijo, aquel niño desobediente y risueño que un árbol arrolló al caer y cuyo cuerpo se dislocó entero cuando lo levantaron de entre el fango y la hojarasca? Alicia, no, estoy aquí disgregándome bien apegada a la tierra y me pregunto si veré algún día la cara de tu dios. Ya en el convento en que nos educamos, cuando Sor Marta apagaba las luces del largo dormitorio y mientras infatigable tú completabas las dos últimas decenas del rosario con la frente hundida en la almohada, yo me escurría de puntillas hacia la ventana del cuarto de baño. Prefería acechar a los recién casados de la quinta vecina. En la planta baja, un balcón iluminado y dos mozos que tienden el mantel y encienden los candelabros de plata sobre la mesa. En el primer piso, otro balcón iluminado. Tras la cortina movediza de un sauce, ese era el balcón que traía mis miradas más ávidas. El marido tendido en el diván. Ella sentada frente al espejo, absorta en la contemplación de su propia imagen y llevándose cuidadosamente a ratos la mano a la mejilla como para alisar una arruga imaginaria. está cepillando su espesa cabellera castaña, sacudiéndola como una bandera, perfumándola. Me costaba ir a extenderme en mi estrecha cama, bajo la lámpara de aceite cuya mariposa titubeante deformaba y paseaba por las paredes a la sombra del crucifijo. Alicia, nunca me gustó mirar un crucifijo, tú lo sabes. Si en la sacristía empleaba todo mi dinero en comprar estampas era porque me regocijaban las alas blancas y espumosas de los ángeles y porque a menudo los ángeles se parecían a nuestras primas mayores, las que tenían novios, iban a bailes y se ponían brillantes en el pelo. A todos afligió la indiferencia con que hice mi primera comunión. Jamás me conturbó un retiro ni una prédica. Dios me parecía tan lejano y tan severo. Hablo del Dios que me imponía la religión porque bien pueda que exista otro, un Dios más secreto y más comprensivo, el Dios que a menudo me hiciera presentir Zoila porque ella, mi mamá, déspota, enfermera y censora, nunca logró comunicarme su sentido práctico, pero sí todas las supersticiones de su espíritu tan fuerte como sencillo. Chiquilla, la luna nueva, salúdala tres veces y pide tres cosas que Dios te las dará enseguida. Una araña corriendo por el techo a esas horas, novedad tendremos. Jesús, quebraste ese espejo, torcida va a andar tu suerte mientras no rompas vidrio blanco. Y Alicia, figúrate, a medida que iba viviendo, aquellos signos pueriles que sin yo saberlo consideraba ya advertencia de Dios, iban cambiando y siendo reemplazados por otros signos más sutiles. No sé cómo explicarte, ciertas coincidencias extrañas, ciertas ansiedades sin objeto, ciertas palabras o gestos míos que mi inteligencia no hubiera podido encontrar por sí sola y tantas otras pequeñas cosas difíciles de captar y aún más de contar, empezaron a antojarse me signos de algo, alguien, observándome escondido y entretejiendo a ratos parte de su voluntad dentro de la aventura de mi vida. Claro está, las manifestaciones de ese alguien eran oscuras, a menudo contradictorias, sin embargo, ¿qué de veces me obligaron a preguntarme miedosamente si un Dios muy orgulloso, pero también anhelante de que se lo presintiera, se lo buscara, se lo deseara, no alentaba quizás invisible y cerca? Pero Alicia, tú sabes bien que este valle de lágrimas como sueles decir, impertérrita la sonrisa burluna de tu marido, este valle, sus lágrimas y gente, sus pequeñeces y goces, acapararon siempre lo mejor de mis días y sentir, y es posible, más que posible Alicia, que yo no tenga alma, deben tener alma los que la sienten dentro de sí, bullir y reclamar, tal vez sean los hombres como las plantas, no todas están llamadas a retoñar y las hay en las arenas que viven sin sed de agua porque carecen de hambrientas raíces y puede, puede así que las muertes no sean todas iguales, puede que hasta después de la muerte todos sigamos distintos caminos, pero reza Alicia, reza, me gusta ver rezar, tú lo sabes, que no daría sin embargo mi pobre Alicia porque te fuera concedida en tierra una partícula de la felicidad que te está reservada en tu cielo, me duele tu palidez, tu tristeza, hasta tus cabellos parecen haberte los desteñidos las penas, recuerdas tus dorados cabellos de niña y recuerdas la envidia mía y la de las primas porque eras rubia te admirábamos, te creíamos la más bonita, ¿recuerdas? Aquí le vamos a dejar por ahora, muy, muy genial.